Mientras jugaba un partido de plus 60 en la cancha del barrio La Floresta, en la Comuna 3 de la ciudad, falleció, al parecer, por una falla cardíaca Gabriel Santiago, la noche del pasado viernes. Hasta este escenario deportivo llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para prestarle los primeros auxilios al hombre, pero al examinarlo se percataron de que ya estaba sin signos vitales. La comunidad del sector se conmocionó al ver la pérdida de un buen jugador, amigo y padre. Enlace Noticias envía un mensaje de condolencias a sus familiares.